que está tocando mira lo que llego esta es la placa yo creo de youtube mira lo ahí mira lo ahí ay papá merenglas tv 100.000 suscriptores ya pasamos 100.000 suscriptores ya me quita lo de ahí lo vea la gente bien señores 100.000 suscriptores gracias a todo nuestro público por suscribirse a nuestro canal de youtube ahora vamos por el millón para que vean que la placa es auténtica mirenlo ahí aquí está la tarjetita ay papá miren esa cosita ahí le voy a dar play dame enseñárselo a Soraya ahora voy para arriba señores para enseñárselo a Soraya voy para arriba cosa mía miren mirálo ahí está precioso está precioso ¿verdad que sí? yo lo veo y ¡no! ¡no! ¡Gracias!